Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir aquí Si me aseguraran que mis días son contados Que se acaban los caminos para mí Como cuando sueltan a un cachorro Como un niño, como un loco correría por ahí Una noche entera viajaría Probaría algunas cosas que hace tiempo me perdí Buscaría el árbol que me diera cuando niño soy yo sal por ti Me despojaría de lo que llaman vergüenza Rogaría que me lleven hacia ti Y con la conciencia que le falto a mis principios Pediría que vinieras junto a mí Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir aquí Si me aseguraran que mis días son contados Que se acaban los caminos para mí Como cuando sueltan a un cachorro Como cuando sueltan a un cachorro Como un niño, como un loco correría por ahí Una noche entera viajaría Probaría algunas cosas que hace tiempo me perdí Buscaría el árbol que me diera cuando niño soy yo sal por ti Me despojaría de lo que llaman vergüenza Rogaría que me lleven hacia ti Y con la conciencia que le falto a mis principios Pediría que vinieras junto a mí Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir Me despojaría que me quedan pocos días por vivir